Verte otra vez Como si el tiempo no fuera más que ayer Los amigos tendrán alguna ruga más Y posiblemente la suela de los zapatos más gastada No había violines Pero había bechos Y había varotes Y creo que Alfredo Nos retenemos a puro corazón Y si somos inclinados al gris Será al gris del tango No al de la niebla Montevideo De madrugada Solo es el sueño con la mañana De un hombre oscuro Que despertaba Tú que tienes la memoria lastimada Por hermanos que ya nunca han de volver En el nombre de su sangre generosa Sigue de pie Pal Pepe que hoy está acá Con su paloma Más blanca Con más alas Con más vuelo cada día Y con más viento Con más bien en su verdad galopeado Con una cantidad de música adentro Les digo que por ahí El fin de año Es un buen punto de referencia Para renovar esperanzas La ciudad Es un monstruo enorme Donde la gente pierde el horizonte Pero la que muere No es la que se olvida Aunque se pretendan Memorias vencidas Tal reforms . . . gonna sagen . 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 Gracias por ver el video.